Tercera carrera solidaria por la adopción y tenencia responsable de animales de compañía. Un hombre llegó a la luna, otros aún la anhelan. Tenemos cerca las estrellas y África lejos de ellas. Los animales se extinguen porque los quieren comprar. 5, 4, 3, 2, 1. La verdad y siempre juntos. En Planeta vamos a cuidar ocho en mamá. Vamos a apostar por un mundo limpio. Conservar la tierra a los que vendrán. Un hombre llegó a la luna, otros aún la anhelan. Es una experiencia muy bonita para que se movilice un poquito Madrid por la casa de los perros y de Perrotón. Ha sido una experiencia muy bonita. Yo también soy Perrotón, porque toda esta gente es cojón. Yo también soy Perrotón, porque toda la fauna en libertad. Cuando salgo a respirar, veo coches nada más. Cuando miro el Amazonas, veo fuego a todas horas. Oye papá, esto no es un juego, esto es verdad. Y siempre juntos, en Planeta vamos a cuidar. Oye mamá, vamos a apostar por un mundo limpio. Conservar la tierra a los que vendrán. Oye papá, esto no es un juego, esto es verdad. Y siempre juntos, en Planeta vamos a cuidar. Oye mamá, vamos a apostar por un mundo limpio. Conservar la tierra a los que vendrán. Oye papá, esto no es un juego, esto es verdad. Y siempre juntos, en Planeta vamos a cuidar. Oye mamá, vamos a apostar por un mundo limpio. Conservar la tierra a los que vendrán. Oye papá, esto no es un juego, esto no es un juego, esto no es un juego, esto no es un juego. Oye papá, esto no es un juego, esto no es un juego.